¡Vamos a ver cómo sale! Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, se revolverás. Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo mejor, yo tampoco tengo nada que seguir y así espero. Me extraño, mi amor, me extraño, no me caben dudas, es verdad que la construes, es más fuerte que el amor, fuerte es un solo amor.